Al sonar las tres de la mañana ¿Qué pasó? ¿Eran tres? Los muñecos se van a bailar La casa está dormida, nadie los verá Y salen de sus cajas dispuestos a gozar El primero que ha llegado es el soldado vivotote Es su caballito de cartón Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito Arrastrado por un buen rato La cocorica y Miguelito vienen juntos Caperucita viene atrás en un camión Y agarrándonos las manos Los muñecos brincoteamos Hasta que aparezca el sol El muñeco de sorpresa asomando la cabeza A todos los asusto O se callan por las buenas O les jalo sus melenas Porque no dejarán dormir El gato Félix se acercó y de un zarpazo Al narizotas a su caja regresó Y aunque el tonto del payaso Se empurruñe bailaremos Hasta que aparezca el sol El muñeco de sorpresa asomando la cabeza Al narizotas a su caja regresó El muñeco de sorpresa asomando la cabeza Y aunque el tonto del payaso Que el nado con la cabeza Gracias.